Los politraumatismos que sufrió por culpa de motocicletas que lo atropellaron le causaron la muerte a un anciano en Santa Marta, natural del corregimiento de Caracolicito en el municipio del Topey Cesar. Se trata de Urbano Gutiérrez Hernández, de 89 años, quien permaneció tres días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Bahía. El siniestro vial se registró el pasado jueves 29 de abril en la calle Novena con Carrera 54, jurisdicción del barrio Luis R. Calvo, al nororiente de la capital del Magdalena. Según indicaron los seres queridos de la víctima, quien a pesar de su edad pasaba por un buen momento de salud, él estaba a pie en la calle y unos muchachos que se movilizaban en dos motocicletas y no les importaba nada, al parecer no lo vieron. Lo arrastraron todo y huyeron, relató una hija. Por otro lado, se conoció que Gutiérrez Hernández fue trasladado a la sala de urgencias del centro asistencial en mención, donde los golpes que sufrió en la cabeza, piernas y brazos le terminaron ganando la batalla contra su vida y su muerte fue oficializada en horas de la noche de este sábado. Tierra es, deja 10 hijos y tocaba el acordeón, instrumento musical con el que se ganaba el sustento tocando en parrandas de la zona turística de Santa Marta. La inspección judicial la realizó personal de la seccional de tránsito y transportes de la policía, quienes trasladaron el cadáver a medicina legal.